y sigamos aprovechando estos sábados que la liturgia nos permite honrar a María seguramente pues tú tienes alguna necesidad, algún problema, alguna situación difícil entonces vamos a rezar esta Ave María para que ella la madre interceda por nosotros por ti, por tu necesidad, concéntrate, cierra tus ojos y de verdad vívelo con fe Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Vengo a ti Jesús para que me acaricies antes de que empiece mi jornada y tus ojos se posen un instante en los míos déjame que lleve a mi lugar de trabajo la certeza de tu amistad llena mi espíritu para que soporte el desierto del ruido que tu resplandor bendito recubre a la cima de mis pensamientos y concédeme la fuerza para quienes necesitan de mí, amén Y quiero que meditemos hoy en Job, que es un profeta maravilloso Job 31, 35, 40 dice así la palabra Ojalá hubiera quien me escuchara, aquí está mi firma que responda el todopoderoso, que mi rival escriba su alegato lo llevaría al hombro o me lo pondría como corona le daría cuenta de mis pasos y avanzaría hacia él como un príncipe fin de los discursos de Job, palabra de Dios te alabamos Señor Yo quiero que escuches esto, esto tiene que ser escuchado nuevamente Dice Job, ojalá hubiera quien me escuchara Mis amores, tengo una preocupación como sacerdoche Hoy las personas por muchos motivos necesitan hablar Tienen un problema, se quieren desahogar Están pasando por una situación difícil Lo quieren decir, comentar Pero el problema es, no hay quien escuche Hoy estamos en una crisis que tiene que ver con eso No hay tiempo para escuchar Los papás no tienen tiempo Los médicos no tienen tiempo Los sacerdotes no tienen tiempo No hay tiempo Bueno, perdón pues por lo de los médicos, sacerdotes, papás Hoy no hay tiempo ¿Me escuchan? Ah, yo no tengo tiempo Mis amores, hoy mucha gente como Job Está haciendo este reclamo Ojalá hubiera quien me escuchara Mis amores, quiero contar esta experiencia Y termino el programa Se me acercó un joven de mi parroquia Un joven que ha intentado suicidarse muchas veces Y yo le dije ¿Por qué una persona se quiere suicidar? Y miren lo que me respondió Escuchen esto, esto puede ser formativo Padre, porque uno no tiene quien lo escuche Miren que contundente es Cuando alguien le dice a uno Escúcheme Hay que escucharme Porque si le está diciendo a uno Que lo escuche Es porque lo necesita Y cuántas vidas puedo salvar yo Poniéndole atención Dedicándole un poco de mi tiempo al otro Cuántas vidas puedo salvar Si soy capaz de escuchar al otro Escuchar No hay que hablar No hay que decir nada Y finalizo también con esta experiencia Que algún día me tocó vivir Alguien se me acercó y me dijo Padre Carlos Yo quiero que me escuche Pero no me diga nada No quiero que me diga nada Solo escúcheme Qué belleza es Ojalá hubiera quien me escuchara Es una súplica de muchas personas de hoy Que recae sobre ti y sobre mí Porque a veces no escuchamos a la gente Mis amores te quiero mucho Mil y mil bendiciones Ánimo a escuchar a los demás De manera especial a los de tu familia En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén 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 Amén